Saludos amigos y amigas, espero en Dios y estén todos bien, porque para el día de hoy tendremos 4 números, 4 números que están muy probables para usted. Así que le invito a que se queden hasta el final del video para que ustedes mismos comprendan y vean estos hermosos pronósticos. Y si no están suscritos al canal, pues suscríbete, esa es la manera efectiva de que YouTube les notifique cada vez que yo publique un nuevo video. Vamos a comenzar con el primer número del día de hoy, primer número del día de hoy, 16. Observen bastante este primer número de hoy, porque está bastante fuerte, pero bastante fuerte para este día. Este primer número se lo recomiendo bastante, porque este primer número va a ser acertado en nuestras loterías. Primer número del día de hoy, 16. Señores, y de una vez por todas, vamos a comenzar con nuestro segundo número, que tendremos para este día. Segundo número, 25. Observe bien este segundo pronóstico, 25. Porque este segundo número, pero muy fuerte, así que no se olviden de jugar este segundo pronóstico, 25. Señores, ahora sí, vamos a continuar con el número perfecto. Vamos a comenzar con el tercer número, que tendremos para este día. Tercer número, 33. Observen bien todos y todas, este tercer pronóstico, porque este tercer pronóstico, le gusta ser acertado, ciertas veces, cada vez que sale, tercer pronóstico, 33. Amigos, amigas, ahora vamos a continuar con el número, este número está muy especial para todos ustedes, así que no quiero que se olviden de jugar este cuarto número, cuarto número del día de hoy, 75. Tome nota y apunte con este cuarto número, porque este cuarto número, porque este cuarto número, le gusta ser acertado, ciertas veces, cada vez que sale, cuarto número, 75. Señores, que la bendición del señor esté con ustedes, hasta pronto. Señores, que la bendición del señor esté con ustedes, hasta pronto.